Hay una cuestión muy complicada, me parece, en las nuevas elecciones que se aproximan. Y yo digo que no sólo a ver en los candidatos a diputados nacionales, sino me parece que va a haber una muy reñida pelea en los concejales. Y a veces uno realiza los... a ver, uno dice estudios, ¿no? O a veces se empieza a analizar un poquito el panorama de cómo se van a dar estas nuevas elecciones para elegir los concejales en la ciudad de Santa Fe. Y encuentra con que hay, a ver, una ruptura, que uno pensaba que en definitiva se iba a tratar de arreglar, pero me parece que la ruptura ya está. Y entonces genera un partido más. Como yo decía antes, los frentes cuando se dividen se generan partidos. Y los partidos llevan sus propios candidatos. Y al tener candidatos distintos, es como que la cantidad de concejales que tienen que renovar, que son ocho, uno empieza a analizarlo para dónde van a ir cada uno, o cuánto puede meter cada uno de los candidatos de cada partido. ¿Y por qué digo esto? A ver, porque el justiciarismo va a tener una interna, seguramente, va a ir acompañado de varias listas en estas pasos. Pero después tenemos, por un lado, al Intendente, José Corral, que ya armó su lista prácticamente, encabezada por Pereira. Pero también, ¿qué pasa? En esa lista no integran socialistas. Entonces hay una separación de esto, y el socialismo dice, bueno, nosotros tenemos que presentar nuestros candidatos también. Es decir, que se va a dividir en tres, cuando antes siempre se dividió en dos. Es decir, por un lado, el justiciarismo, por el otro lado, el frente progresista, cívico y social, que integraban radicales, que integraban socialistas, y que integraban otros partidos un poco más chicos. Esta era la división que había, y uno decía, bueno, uno puede sacar tres, el otro cuatro, o uno puede sacar cuatro, el otro cinco. Y iba dirimiendo a ver quién podía ser el candidato más fuerte. Pero bueno, lamentablemente, ahora se va a dividir tres. Y ya cuando uno plantea los ocho, y dice, divido tres, ya en una división normal, cuando usted divide, no le va a dar, porque le tendría que dar tres si fueran nueve, pero son ocho. Entonces, ya le va a dar algunos dos, vamos a suponer, y al otro pueden ser a los otros tres, y así sucesivamente, porque en realidad tendría que dividirse tres, tres y dos para llegar a los ocho. Y bueno, en esa división que usted dice, más o menos cada candidato puede remar, estamos en una situación donde un partido de los tres podría meter dos. O a lo mejor será distinto, pero uno hace, a ver, para no ser partidario de nadie, hace una separación más o menos lógica. Dice, bueno, cada uno puede tener el mismo peso político y llevar más o menos la misma cantidad. Pero ahí está la problemática, porque ya no van a sumar entre los dos. Porque si no van como frente, van a ir separados, no van a sumar. Ahora, si van como frente, sí, porque cada uno presenta una lista, una lista, y esa lista después se compensa y se suma. Es decir, puede ir uno, uno de radicalismo, uno de socialismo, uno de radicalismo, después en esa división, en esa interna que se puede realizar. Pero bueno, esto es lo que llama la atención, y uno dice, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque si en realidad, cada uno va por separado, porque cada uno arma su lista, ahí ya la situación cambia. Ahí sí teníamos que emplear la división. Y ver cuánto puede sacar cada uno. Es decir, que se hace mucho más difícil. A uno que consideraba, a lo mejor, algún partido que podía meter tres o cuatro, de los ocho, hoy se le va a hacer más difícil. Es decir, sobre todo, que entre en cuatro. Es decir, sería, a ver, sería decir que los otros dos van a sacar dos cada uno, y ahí ya un poco, a uno le llama poderosamente la atención, porque cada uno tiene su estructura. El gobierno provincial, con el socialismo, maneja su cuenta, si puede, a ver, apostar a un candidato. Por el otro lado, el radicalismo tiene la municipalidad de Santa Fe, también puede apostar a su candidato. Y por el otro lado, el justicialismo lo tiene a Sebastián Piata como presidente del consejo, y también puede apostar a su candidato. Es decir, los tres tienen algo como para poder salir a pelear la cancha. Entonces, cuando uno dice esto, dice, a ver, se puede dar una paridad, más o menos, de la cantidad de votantes que pueda tener cada uno. Y ahí se complica cada vez más. Si el que a lo mejor pensaba que podía meter cuatro, vamos a suponer el radicalismo para volver a recuperar, ¿no es cierto?, a lo mejor la presidencia del consejo ya lo tiene más complicado, porque después tiene que negociar con el socialismo. Y el socialismo está muy enojado con el radicalismo, muy enojado. Litchi salió a decir, a ver, los radicales no pueden tener una pata en cada lado, como diciendo, no pueden estar acá ni pueden estar allá. Es decir, no pueden estar dentro del frente y hacer una alianza con el PRO. Es decir, hay una situación bastante irritante que no se demuestra, ¿vio? Esos políticos ya tienen su, a ver, su estudio teatral, ¿vio? Y no lo demuestran, está todo bien, está todo bien, pero se ven esas asperezas, porque hay declaraciones de los dos lados que llaman e incitan a esa aspereza de esta división que me parece que se está haciendo entre el radicalismo y el socialismo, ya no como frente en la provincia de Santa Fe. Así que atención, porque a veces se piensa yo meto uno, meto dos, meto tres, meto cuatro, y en realidad me parece que no va a ser tan fácil estas elecciones aconsejarles aquí en la ciudad de Santa Fe.